Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevista tenemos a una persona muy especial que de hecho vamos a compartir toda la experiencia de su modelo de negocio. Podemos tomar ahí algunas recomendaciones, algunos tips que nos va a proporcionar sobre toda la experiencia que ha adquirido alrededor de todo este tiempo desde que comenzó con esta idea hasta la fecha. Así es que le damos la bienvenida a Ivania, mucho gusto, ¿qué tal? Hola Melvi, mucho gusto, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, aquí emocionada porque quiero conocer también sobre el modelo de negocios que realmente a mí me tiene impactada. De hecho, pues bueno, más adelante vamos a contar sobre los productos y los servicios que son una delicia, realmente es algo que el paladar, digo, no tiene explicación porque no solamente llega al paladar sino que también al corazón y a la mente porque uno está ahí pendiente de poder adquirir y en qué momento estos productos y servicios. Así es que comenzamos con el nombre, cómo nace el nombre, cómo trasciende toda esta historia del nombre de la empresa, luego si podemos explicar cuáles son aquellos productos que hay una gran diversidad. De hecho, creo que no solamente son productos de una línea, sino que hay muchas líneas y por temporadas. Así es que damos apertura para que somos todo oídos, también para tener ahí cualquier recomendación que pueda, pues, proporcionarnos a través del modelo de negocios para aquellos que quieran también emprender o que ya están en esa línea. Ok, bueno, primeramente gracias por la oportunidad y el espacio que nos brindan para dar a conocer nuestro emprendimiento. Bueno, nuestro emprendimiento nació de una idea que tuvimos durante la cuarentena, que estuvimos encerrados y con mi esposo comenzamos a ver cómo utilizábamos nuestro tiempo libre, qué hacíamos. A mí me encanta cocinar. Confieso que mis fuertes no eran los postres, pero durante la cuarentena fue como comencé ahí a ver recetas, a comenzar a practicar y fue como mi esposo probándolos, los probábamos los vecinos, amigos y mira, ¿y por qué no vendés? Mira, ¿y por qué no vendés? Entonces ya comenzó como la idea y comienza mi esposo, mira, vendamos los postres. Yo al principio era como que, ay, me daba, no, quizás ni lo van a comprar, porque surgieron un montón de emprendimientos con esto de la pandemia, los negocios que cerraron comenzaron a vender sus productos a domicilio. Entonces era como que la duda. Pero de ahí fue como que me animé y comencé a buscar, va, ¿qué nombre le ponemos? Y él me decía los postres de la chele, porque, bueno, mis amigos y mi esposo de cariño me dicen la chele. Y yo, postres, mira, pero los postres siento que me va a limitar bastante, porque no quiero que esto se quede nada más con postres, sino que puedo tener una diversidad más amplia de productos y solo cosas dulces no, o sea, era como que no me convencía. Al final fue que me decidí dejarle la cocina de la chele. Y ya comencé a trabajar en la imagen, en el logo. Sin mentirte, pasamos como un mes puliendo como la imagen en sí del emprendimiento antes de lanzarlo. Y ya fue en agosto que nos decidimos, hicimos las publicaciones y comenzamos ya a ofrecer nuestros postres. Y queríamos ya dar como algo diferente. No sea el típico postre que encontramos como en algún restaurante, sino que ver un plus o algo diferente que ofrecerle al cliente. Creo que tú ya lo degustaste, ya conoces nuestros productos, entonces puedes dar como testimonio de ellos. Sí, de hecho, mencionando también que a veces uno dice, y lo voy a referir así como que el amor entra por la vista, dice, por la mirada. De hecho, sí, confieso también que cuando yo vi las publicaciones y dije, esto tiene una muy buena vista, dije, esto enamora con verlo, entonces hay que probarlo. Y de hecho, así fue. Yo quedé realmente encantada y toda mi familia quedó encantada. Y quiero comentar, ¿qué fue lo primero que yo compré? Tal vez ahí para comenzar a hablar ya de los productos. Sí, compraste un Cheesecake Healthy, que ese de hecho fue como me metí a un curso en línea porque empezaron a dar cursos en línea gratis. Entonces lo tomé y comencé ahí a ver por qué nuestro enfoque también queríamos ofrecer algo saludable. Porque sabemos que con los postres, quienes están tratando de cuidar su salud, su figura, que están ahí como bien metidos en el área fitness, cuidan bastante estos detalles. Entonces fue como empecé a tomar cursos y ver cómo sustituir los elementos típicos de un postre que llevan grasa, que llevan como altos porcentajes en azúcar, tratar de sustituirlos por elementos naturales sin que se perdiera el sabor o la esencia del postre. Entonces fue que comenzamos a ofrecer este postre, el Cheesecake Healthy, que fue de los primeros prácticamente y que ha tenido bastante éxito porque el relleno no lleva los componentes que estamos acostumbrados a ver en un Cheesecake. Bueno, tú ya lo probaste, no se siente grasoso. La base, en lugar de tener harinas, es de semillas totalmente naturales. Las harinas las fabricamos nosotros. Compramos las semillas, las procesamos y nosotros mismos armamos toda la harina. Y podemos hacer diferentes combinaciones. Ofrecemos la variedad de tener nueces, almendras, copo. Incluso podemos tener avellanas, maní. O sea, ahí es dependiendo el cliente cómo quiere que se le arme su base. Usamos grasas naturales que el Healthy lleva muy poca, nada más en la base para que compacte. Y ya el relleno se hace a base de leche de almendras o leche de coco, dependiendo el gusto del cliente. Se le pone el toque de la fruta. Y cabe destacar que las mermeladas, igual las hacemos nosotros, son totalmente naturales y no están endulzados con azúcar, sino que van a base de stevia, que es un endulzante natural. Sí, y doy totalmente fe que es así. Yo prácticamente tengo un poco delicado el sistema digestivo. De hecho, estoy en un tratamiento y digo, ¿y en qué momento voy a pecar para comer algo? Y es una oportunidad y dije, no, guau, quedé sorprendida, me ha encantado, me ha abusado. De hecho, es parte ya de toda esta semana, también voy a mencionarlo. Llevarme mi postrecito al trabajo, es algo totalmente saludable. Y realmente están las dos caras de la moneda, tanto el que se quiere cuidar por la figura, como para aquellas personas que tienen ciertos problemas de salud. Entonces, ahí se complementa. Pero también, aparte de esos postres saludables, tenemos otras líneas, que por ahí las vi también. De hecho, para Navidad y para temporadas, por ejemplo, el Día del Amor, inclusive, pues ya viene cerca el Día de la Madre. Entonces, ¿qué tipo de productos? ¿Cómo se hace toda esta gama? ¿Todos estos servicios? ¿Qué es lo que se oferta? ¿Qué podemos nosotros pedir? Vaya, mira, tenemos una variedad de chisque, como tú mencionas. Tenemos la línea Healthy, tenemos ahí los sabores que en nuestra página en Instagram, tenemos ahí nuestro menú, igual en Facebook, para que lo puedan consultar. Tenemos los tradicionales, que ya son los chisque que todos probamos que están a base de queso crema, ya llevan un poco más de grasa, si llevan gluten. Tenemos los chisque que están a base de queso crema, si llevan un poco más de grasa. Tenemos los chisque premium, que ya son sabores un poco más especiales. Por ejemplo, ya tenemos con chocolate blanco de Hershey's, el de frutos rojos, tenemos una variedad que hemos mezclado, que eso lo sacamos para Navidad, que es de Baileys, ya mezclamos licor con el cheesecake, que cualquiera se quedaría, ¿cómo vas a ver esa mezcla? Pero es totalmente deliciosa, o sea, si tú lo pruebas, es algo en el paladar que no se siente el alcohol. Me queda pendiente en la lista. Así es, ahí tenés que probarlo para que logres degustar. Bueno, para Navidad sacamos varios sabores, de hecho ahí fue que me atreví a hacer muchísimas más combinaciones, ya con chocolates con Ferrero, por ejemplo. Hay otro que está ahí que la base va con ron, se lleva ron. O sea, como te digo, las mezclas que tengo ahorita para tratar de darlas a conocer, hoy para el Día de la Madre, vamos a también lanzar un par de nuevos sabores. También estamos ahí como tratando de innovar y asociarnos con otros emprendimientos que más adelante les iremos comentando en nuestra página y se darán cuenta. Porque queremos eso, tratar de, por temporadas, apegarnos como a los gustos que el cliente va necesitando. Para Navidad incluso no solo hicimos cheesecake, ni flanes, porque también flanes incluimos el de coco, el flan de almendras, que ese es totalmente con leche de almendras. Incluso está la leche condensada, saborizada con almendras, o sea, es un sabor delicioso. Ese fue un éxito, creo que fue el flan que más vendí en Navidad, porque la gente se enamoró de ese y del de Ferrero. Vaya, para el Día de la Madre sí tenemos ahí un par de sorpresas que ya los vamos a publicar. También vamos a poner promociones, porque ese mes debemos de consentir a nuestras mamás. O sea, hay que consentirlas siempre, pero un detallito así, créeme que quedará súper bien. Sí, de hecho, yo fue el que invité a mi mamá y le digo, bueno, hay que probarlo, y no fue el Día de la Madre, sino que cualquier época, cualquier momento para uno poder saborear, degustar, consentirse, consentir el paladar. Y como cuando dicen, barriga llena, corazón contento, y estoy más que segura que así es. Sí, de hecho, también para Navidad, como comentarte, pusimos en el menú las gomitas parranderas, que eran con licor también, eran reposadas, igual fueron un éxito, porque ahí la gente sustituyó sus uvas en Año Nuevo por las gomitas, entonces creo que estuvieron bien alegres, ¿verdad? Igual las manzanas en vino, que llevan ahí una receta bastante familiar, porque ahí fue como con mi mamá que comenzamos a inventar, entonces tienen un gusto totalmente exquisito. Qué interesante es, y tomar nota, cuando mencionas que, bueno, toda la familia ha aportado en cuanto a recetas, en cuanto al valor agregado, y la importancia que se da, pues, en escuchar al cliente, porque creo que esto es lo más importante en cualquier modelo de negocios, escuchar al cliente, identificar las temporadas, diversificar el producto, tener siempre como el producto estrella, pero adaptarse a las necesidades, y creo que esto es parte también del valor agregado que se le da al producto, al servicio, en este caso. Porque, déjenme comentar acá que, pues, yo resido en Chalatenango, pero hasta Chalatenango, pues, yo he recibido mi postre, que desde luego tienen por ahí una tabla de precios, de todos los servicios que se ofertan, y hasta dónde, hasta qué destino. Así que por ahí nos va a comentar también, al respecto, cuáles son aquellas zonas de cobertura, y cómo hacer el proceso para reservar. Vaya, nosotros, como te comentaba hace unos momentos, no residimos ni en San Salvador, sino que estamos en Lourdes. Entonces, desde Lourdes, distribuimos nuestros postres a las zonas acá aledañas, luego también a San Salvador, y a Chalatenango. Obviamente yo soy originaria de allá, voy a visitar a mi familia, entonces ahí yo publico una o dos veces al mes, con tiempo que vamos a llevar pedidos. Entonces, a veces, en la semana me comienzan a preguntar, mira, y no vas a venir este finde, mira, y no vas a traer. Entonces, a veces no hemos planificado viaje y nos toca hacer el viaje porque tenemos varios pedidos, pues, y siempre queremos como satisfacer a nuestros clientes. Eso es algo que nos ha ayudado también un montón, porque hemos escuchado opiniones, de hecho, siempre hemos tratado de estar pendientes con cada postre que entregamos. Entonces, es como, mira, todo bien, qué tal el sabor, hay algo que mejorar. Entonces, siempre que nos decían o nos daban una opinión de algo, era tomarla en cuenta, y hemos ido puliendo ahí nuestro emprendimiento. Comenzamos con los tamaños familiares, el tamaño de ocho a diez porciones. Entonces, la gente comenzó, mira, me decía una amiga, fíjate que a mí me gustan, pero es muy grande, o sea, en mi casa no somos muchos de postres. Entonces, ¿y hoy qué hago? No quería vender porciones porque es como bien difícil tener un cheesecake, partirlo, y no sé si voy a vender todas mis porciones y van a ser que se me arruinen. Entonces, era como, ¿qué hacemos? Le dio a mi esposo y comenzamos a buscar, y se nos ocurrió, hagamos los minis. Entonces, el mini, el tamaño mini, alcanza para dos personas. Al menos yo no me alcanza a comer uno, porque es bastante grande, o sea, rinde, rinde bastante. Pues, tú ya también ya conoces esa presentación. Entonces, fue como, ofrezcamos eso, y ha tenido un éxito. O sea, y tenemos los mismos sabores, o sea, si tú me pides un grande de fresa, de baileys, de oreo, también lo tenemos en los tamaños minis. Igual los planes, los pudines. Entonces, eso ha sido como un verdadero éxito. Ahora también ya tenemos un tamaño más grande, porque me han comenzado a preguntar, mira, ¿y solo ese tamaño tenés? Y yo, sí, ¿verdad? Y sí. Pues, ahora ya conseguimos un tamaño más grande, tenemos uno de 12 porciones. También para la gente que son familias bastante grandes, o aprovechan para hacer sus reuniones con familiares, con amigos, y quieren un postre diferente, entonces ya tenemos una opción para ofrecerles también. Otra cosa que cuidamos bastante con mi esposo, porque queríamos, bueno, nos ponemos bastante en el lugar del cliente. Hay muchos negocios o emprendimientos que utilizan imágenes que no son reales de sus productos. Eso sí, nosotros cuidamos, y desde el inicio fue como tomar las fotos reales de nuestros postres. Bueno, tú nos dijiste que lo viste y te enamoró. Y hemos tenido muchos comentarios así que les gusta eso, de que la imagen que ves es la imagen que vos recibís en tu postre. Entonces, vaya, a veces me estreso un montón, y él me dice, ya, relájate, ¿verdad? Porque cada vez que hacemos una entrega, porque de hecho, también comentarte que nosotros entregamos los postres. Nosotros somos los que andamos distribuyéndolos, entonces yo voy ahí estresada, él va conduciendo y cuidando de que nada se mueva, y nosotros ahí con las hieleras y viendo que todo vaya en su lugar, porque yo me pongo en el lugar del cliente. O sea, si yo estoy pagando por un producto, quiero que el cliente reciba el producto tal cual como lo ha visto. O sea, es lo que esperamos, y creo que ha sido como nuestro estándar de calidad y que nos ha funcionado súper bien, porque hemos tenido aceptación y solo buenos comentarios. Pues hasta el momento no he tenido ahí una queja de algún cliente que no le haya gustado, o no le haya parecido algo. Interesante saber que, pues, la mejora continua va en la calidad y la satisfacción del cliente. Yo creo que a veces hay empresas que prefieren el precio y no la calidad, y realmente el cliente busca esa satisfacción. Y qué bueno que ustedes lo han considerado dentro de su modelo para poder así establecer que la mejora continua tiene que ser, pues, lógicamente constante, y que están abiertos también a aquellas expectativas, a cualquier tipo de recomendación, porque hay empresas que un cliente hace una recomendación y se terminan molestando, y cometen el error que ya luego no quieren ni venderle al cliente. Entonces, no hay una relación ganar-ganar. Así es, entonces, bueno, para mí lo importante es que tengas contento a tu cliente y ver que es ese plus que le vas a dar. O sea, porque de nada sirve de que le lleves el postre o se lo vendas barato y sea algo que no sea de calidad, porque realmente yo siento que vas a perder a tu cliente. A nosotros, bueno, te voy a contar una experiencia que nos pasó. Llevábamos un cheesecake. Bueno, llevábamos un pedido de cinco. El último que íbamos a entregar, cuando lo sacó de la hielera, iba rajado, o sea, quebrado. No nos explicamos todavía cómo fue que se quebró, si todos iban intactos, ¿verdad? Entonces yo, ¿qué hago? O sea, y le digo, mira, no, no se lo voy a cobrar. Y él mira, que lo vea, que no sé qué, yo no. Y me dice, pero ¿y por qué? No, le digo, es que tenemos, o sea, un estándar de calidad. Y la verdad, a mí no me gustaría recibir algo así. Entonces mejor que lo pruebe, era primera vez que nos compraba, que lo pruebe, que nos dé su opinión. Y ya el siguiente, pues sí, ya se lo cobramos. Y en efecto, así hicimos. El señor súper encantado. Y él así como que, no, mire, mejor se lo hubiera pagado. Tranquilos. La verdad, nos gusta como darle algo, un producto de calidad a nuestros clientes. Igual hemos comenzado a extender nuestras tarjetas de clientes frecuentes. Ya varios, ya tuvieron su postre gratis. Porque, o sea, compra siete y el octavo es gratis. Entonces ahí hemos tenido bastante éxito, como te digo, gracias a Dios. Tenemos, es un emprendimiento bastante joven, ocho meses. Y hemos tenido un éxito bastante grande. Y qué bueno realmente, porque nacen a través, pues, de una necesidad, de una forma diferente de emplear el tiempo libre también. Entonces, y se mantiene. Y no solamente se mantiene, sino que crece. Y lo bueno de todo esto es que uno va, con cada experiencia, pues, adquiriendo tanto el conocimiento, tanto la parte del procedimiento. Y, pues, poco a poco, pues, con cada meta y cada objetivo, pues, generando el éxito. Y creo que eso es indispensable también, generar todas aquellas expectativas a favor de la empresa. Y como para definir a la cocina de la chele, ya entendieron algunos acá, porque es de chalatenango. ¿Cómo se definiría en una actividad puntual? En una palabra, por decirlo así. En una palabra sería calidad. Calidad. Muy bien, gracias. Porque cualquier cliente que lo escucha, yo creo que va a quedar así como, en serio, calidad. Porque es muy poco, muy poco, las empresas, sobre todo de gastronomía, que por, con tal de, es una producción en masa. No va aquello especializado, no va aquel toque personalizado. Y acá lo tiene, la cocina de la chele lo tiene. Y yo, pues, doy fe de ello. En un futuro. Sí, de hecho, fíjate. Dime. No, no, sí, sí. No, de hecho, te iba a comentar que por eso nosotros agendamos los pedidos para el fin de semana. Porque igual nosotros tenemos nuestros trabajos. Pues, esto es algo extra. No es que nos estamos dedicando 100% solo a la cocina de la chele. Entonces, a pesar de eso, tratamos de que cada postre tenga ese toque que enamore a nuestros clientes. En efecto, así es. A futuro, ¿cómo se ven? ¿Cómo ven ustedes el emprendimiento? Probablemente a corto, mediano, largo plazo. Bueno, pues, a corto plazo, como ya te comentaba, hemos tratado ahí de estar haciendo alianzas con otros emprendimientos para ir como lanzando unos productos nuevos, unos productos ahí diferentes, pero que siempre con el toque de la cocina de la chele. Eso sería como a corto plazo. Por el momento, vamos a continuar en esta modalidad, siempre a domicilio, atendiendo así por encargos, con 24 horas de anticipación. Y, si Dios lo permite, ya a largo plazo, poder poner nuestro local. Tener un local donde podamos ofrecer nuestros postres, nuestra diversidad de productos, y ya puedan llegar y degustarlos en el momento. No esperar esas 24 horas, ¿verdad? Hasta que los llevamos a tu casa, sino que tener la oportunidad de verlos y decir, esta quiero. Interesante saber que a futuro ya los clientes pueden degustar en el momento que deseen estar en un lugar, pues, un espacio ya físico. Y qué bueno que van trazándose las metas, porque yo realmente aseguro que la calidad indispensable, que la mantienen, entonces esto va a ser un éxito realmente. Esto va a ser un boom, porque no solamente va a trascender, así va a ser, no va a trascender solamente a, voy a mi casa. Porque sabemos que en algún momento, pues, la situación va a cambiar y podemos llegar a un lugar, compartir, salir de aquel entorno habitual y tener aquella satisfacción de que, pues, lo atienden con calidad a uno y que también el producto lo es. Entonces, dentro de todo lo que han pasado durante todo este tiempo, esta etapa, ¿qué es lo que les ha motivado o se deja continuar? ¿Y cuál ha sido como el episodio más gratificante? Pues, mira, lo que nos ha motivado a continuar y a seguir con este emprendimiento es la satisfacción de saber que llevamos alegría y un poquito de amor, no sé, de algo diferente a nuestros clientes. O sea, esa sonrisa o esos mensajes que después nos llegan como que mira qué rico estaba, mira qué delicia de postre. O sea, créeme que eso nos ha llenado el corazón y es como que nuestro esfuerzo sí está valiendo la pena. O sea, estamos haciendo las cosas bien. Eso nos ha motivado increíblemente y es lo que nos sigue teniendo ahí firmes y ya, pues, o sea, soñando en grande, como te digo. O sea, soñamos con tener nuestro local en San Salvador, primero Dios, extendernos a Chalate, si es posible, porque tenemos clientes allá, pues, o sea, siempre tenemos pedidos cada vez que vamos, llevamos algo para allá. Entonces, sería algo bonito compartir y extender nuestros sueños y ya verlos materializados físicamente. De hecho, sí, yo creo que cada vez que alguien, ya sea un producto o un servicio, un cliente, ya sea que lo etiqueta, lo comparte, lo dice, lo recomienda, sea cual sea la forma en cómo el cliente se exprese de manera positiva. Es como lo que motiva, desde luego, a continuar y desde luego que también es gratificante saber que aquella expectativa fue superada, porque de hecho de eso se trata, que la calidad no vaya solo, ah, sí, yo espero haber postre, ah, sí, está rico. Pero ya cuando trasciende es algo como se queda el productor, en este caso ustedes, los empresarios, se quedan como aquello de estoy cumpliendo con lo que realmente la gente me está pidiendo. Y creo que así es lo más gratificante. Sí, de hecho, fíjate que hemos tenido casos incluso que clientes que han invitado a sus amigos, se los han probado, es como que después nos contactan, o familiares incluso, mira, ya probé tus postres y quiero encargarte uno. De hecho ya tuvimos encargos hasta para un aniversario de 50 años de casados. Entonces, como te digo, han sido experiencias así como que yo nunca me imaginé, o sea, hace un año yo no me veía haciendo postres para un aniversario de bodas, te lo digo. Y mira ahora, o sea, realmente el enfoque es como que nos hemos metido de lleno, estamos súper enfocados en ir mejorando, en ir buscando nuevas recetas, en ir probando nuevas combinaciones, nuevas técnicas de decoración también, porque eso ha sido como, te digo, a pura experiencia. Hemos ido ahí mejorando, probando ahí diferentes estrategias para que los postres lleguen intactos y puedan degustarlos tal cual como lo ven en la foto. Y de hecho también es importante aquí comprender que la mejora continua en la calidad no solamente se basa en esto quiero, sino que el aprendizaje constante, a prueba y error, a que el conejillo de India también, me imagino que también el esposo fue un papel muy importante en todo esto. Si ahí de repente es como, mira, se me ocurrió un sabor, lo voy a hacer, lo hago, probalo. Y me dice una amiga, no hombre, pero él sabe comer todo. Yo, no, fíjate que es bien crítico, porque a veces es como que mira, ponele más de tal cosa, ponele más de esto, se le siente mucho este sabor, entonces ayuda como a pulir, o sea, eso de que él me dé su crítica también. Y hacen un buen trabajo en equipo, es bien objetiva la comunicación, porque a veces hay familiares que hay críticas destructivas y en algunas entrevistas lo ha mencionado, eso baja los ánimos y es lamentable porque a veces es como ir contra corriente. La ventaja competitiva acá es que hay dentro del modelo de negocios está el capital humano, que eso se complementa y realmente es algo muy, muy especial tener siempre a alguien de nuestro equipo que esté siempre ahí pendientes, de ir mejorando y también pues de dar aquella recomendación, que es indispensable desde luego. Así es. Hay algún error, me imagino, en todo esto que se ha cometido, porque vamos en la mejora continua y en el proceso. ¿Cuál sería la recomendación para aquel que quiere emprender, aquel que tiene ya inicios también de algún modelo, algún error que se ha cometido y que de eso se aprendió muchísimo para ahora decir con propiedad, esto no se debe de hacer? Mira, tal vez, bueno, error como tal, no lo llamaría, sino que quizás algo que no consideramos, que en nuestros precios, fíjate que varios clientes se nos han corrido porque cobramos el envío aparte. Hay muchos lugares que el costo por envío ya lo incluyen dentro del postre. Entonces, ahorita estábamos como valorando a inicio de año, mira, ¿y será que para el próximo año nosotros mejor ya le subimos un poquito a los precios y le incluimos ya el costo del envío? Estábamos ahí con eso porque varia gente pregunta ¿cuánto cuesta X postre? Le damos el precio y es como que cuando le indicamos el costo por envío es como que ya no, ya no contesta, vea, se nos van, vea. Entonces, para los nuevos emprendedores o los que están considerando poner su emprendimiento es un factor que deberían de tomar en cuenta. O sea, si van a hacer un costo extra por envío, pues que a veces sale mejor ya considerarlo de una vez porque la gente, el pagar un poquito más por envío ya lo sienten caro. O sea, puede que yo ahorita te venda un postre, vaya un tradicional en 16 dólares y 2 dólares de envío, te sale 18. Pero si el otro viene y te lo venden 19, pero no te cobra envío, la gente se va por ahí. En realidad es como, viene siendo lo mismo, pues, pero a la gente ya ponerle un carguito extra, hay quienes no les gusta. Entonces, eso sí sentí como que ahí nos falló un poquito, pero gracias a Dios hemos tenido clientes, como te digo. O sea, no nos han faltado los pedidos cada semana, tenemos ahí nuestros encargos. Y ahí vuelvo con la parte de la relación precio-calidad y tal vez jugar con esto de, yo le llamo el neuromarketing, que a veces hay estrategias en las cuales uno va aprendiendo en el camino, desde luego. Entonces, a base de estas estrategias, uno va como perfilando nuevamente, haciendo la reingeniería del modelo de negocio. Y qué bueno, pues, que cada vez va haciéndose el estudio, el análisis de lo que conviene para el cliente, lo que conviene también para la generación de beneficios y encaminarlo, pues, desde luego, al éxito. No sé, algo que se me haya olvidado en la entrevista, algo que podamos agregar. Pues, agregar, pues, que nos compren. Sí, me gustaría que prueben todos nuestros postres, porque de verdad son postres hechos con mucho amor, con mucha dedicación, personalizados, cada quien a su gusto. Incluso hay quienes nos piden así sabor, nos dan indicaciones bien precisas. Es como que, mira, mi relleno quiero que lleve un toque de zarzamora, por ejemplo. Se le incluye un toque de chocolate. Como te digo, estamos abiertos también a todas las posibilidades y gustos del cliente, porque nos gusta satisfacerlo, nos gusta que tengan productos de calidad. Tal vez como consejo también a los nuevos emprendedores o a la gente que está ahí considerando, ¿será que pongo mi negocio? ¿Será que comienzo? Atrévanse. Comiencen. La verdad, al principio es como que uno se llena de miedo, está pensando si va a funcionar o si no funciona, ¿qué voy a hacer? La verdad, si uno nunca lo intenta, nunca lo va a saber. Yo estaba llena de miedo, una gran motivación fue a mi esposo. Y ahí, hombre, vendámoslo, ya va a saber que sí. Y miren, o sea, gracias a Dios tenemos ahí nuestro emprendimiento, hemos tenido bastante éxito. Estamos contentos, felices, muy motivados, con muchas ganas de seguir innovando y seguir llevando postres de mucha calidad a cada uno de ustedes con ingredientes frescos, con ingredientes que son saludables y con mucha versatilidad, pues, para satisfacer todos sus gustos. Bien, efecto, así es, todos los gustos. Yo creo que voy a hacer una lista para ir ya a este y a este. El checklist de cuál, sí. Ah, sí, de cuál ya comencé, ¿verdad? Porque yo me he quedado con uno específicamente porque realmente me encanta y yo no lo cambiaría. Es más que... Pero ya estás probando diferentes sabores. Porque ya probaste el de fresa, el de frambuesa, ya probaste el de Oreo. De hecho, healthy también tenemos de chocolate. Ajá. Y lo hacemos con chocolate totalmente puro. Igual se le pone un poquito de endulzante, de stevia, perdón, para que no se sienta tan amargo porque no todos son como del gusto del chocolate amargo. A mí me encanta, pues, pero... A mí me encanta también. Este, no todos son como que les gusta el amargo del chocolate. Así que lo puedes comer sin culpa. Ese postre, de hecho, ya lo han comido personas diabéticas y no han tenido ningún problema, como te digo, es libre de gluten, bajo en grasas y libre de azúcar. Interesante conocer que esa línea se mantiene y lo importante, como se menciona, la calidad y la expectativa que tiene el cliente y la recomendación. Porque de igual manera, yo también, la experiencia de mi parte, comentar, que yo lo quería de esta manera, pero es que se puede también de esta otra y se combina con acá y va haciendo como todo, como que uno se está ya imaginando, inclusive, cómo viene el postre, cómo uno lo ha pedido, cómo está empacado. Y es una trayectoria realmente en que uno está emocionado hasta el día de... Así es, bueno, enchalate porque está la expectativa que hasta el fin de semana. Entonces, como que estás ahí esperando que ya, que ya viene. Pero sí, fíjate que otra cosa que también quiero mencionarles, que estamos trabajando ya con mi esposo, llevar como el postre este, el healthy, a que den como sus valores nutricionales. Ya estamos ahí en contacto con una nutricionista también para que nos indique cuántas calorías y así ofrecer un dato más exacto para que tú veas, pues sí, me puedo comer este sin caer ahí en romper la dieta. Sí. Está bien, interesante, porque así ya tiene como más específico el dato del consumo, tanto para las personas que tienen aquel régimen y aquellos que están también cuidando su salud, ¿verdad? Interesante saberlo. Y que desde luego, pues hay que esperar toda la gama de productos que, mire, cualquier día, cualquier fecha es indispensable para uno consentir. Así es que, para contactarlos, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo hacer el pedido? ¿Qué pedir? ¿En dónde? ¿Quién me va a tomar la orden? ¿De lo que quiero? ¿Si yo mando la imagen? ¿Cómo hacer todo este proceso? Vaya, los pedidos los hacemos por redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. Nos encuentran en Facebook e Instagram como La Cocina de la Chele. Nos ponen ahí, ya sale el loguito acá, como lo ven en la camisa, el de la Chele. Entonces, ahí pueden hacer sus pedidos por mensaje, ya sea por Messenger o por el direct mensaje de Instagram. Por WhatsApp pueden hacerlo por el número el 7921-6900. Las órdenes las tomo yo, así que ahí me pueden mandar la foto, o incluso ahí preguntarme, mira, había ese día que publicaste un chisca, yo te puedo reenviar la foto, y es como que ya comenzamos a armar. Incluso si lo querés combinado, ya vimos que hasta de tres sabores te lo podemos elaborar, entonces ahí te podemos ofrecer la variedad de opciones que nosotros tenemos. Y es personalizado, como te digo, yo recibo la orden, y ahí conmigo es que te pones de acuerdo cómo lo vamos a trabajar. Y siempre con 24 horas de anticipación, ¿verdad? Sí, con 24 horas. Que te confieso que ya he recibido pedidos para el mismo día. Si tengo aquí la disponibilidad de los ingredientes, te lo puedo elaborar. Pero pido 24 horas de anticipación porque a veces toca, si son sabores específicos, pues tengo que ir a buscar los sabores específicos, porque por ejemplo las frutas no puedo tener como la gran cantidad porque se van dañando, y a mí me gusta que sean frescas. De hecho a veces, bueno, las fresas o algo pierden su sabor ya con los días. Entonces no es lo mismo tener una fresa que está reciente, a una que ya tiene una semana, que ya está toda fea, toda opaca. Entonces por eso pedimos las 24 horas de anticipación. Por lo general yo trato de estar abastecida con materiales porque ya me han surgido esas emergencias. En diciembre me pasó que un amigo a las 3 de la tarde mira, Chele, para mañana quiero 6. Y yo, Dios mío. O sea, eran mini, pero no eran ni del mismo sabor. Me pidió cheesecake, flanes, budín. Y eran flanes de diferente sabor. Uno de vainilla, uno de coco, uno de queso. Entonces, como te digo, hacer cada pedido pues personalizado. Así que ya he tomado pedidos. Así, si tengo la disponibilidad y tengo los ingredientes acá, te los puedo sacar para el mismo día. Pero por lo general si pido 24 horas, incluso para coordinar lo del envío, por lo que te mencionaba, que nosotros tenemos nuestro horario de trabajo pues de 7 a 5 tenemos que enfocarnos en el trabajo. O sea, literal, no podemos realizar otra actividad. Si es acá cerca del pedido, ocupamos nuestra hora de almuerzo para poder llevarlo. Pero si ya es así que nos tenemos que movilizar si es después de las 5 de la tarde o hasta el fin de semana. Generalmente, agendamos para los fines de semana porque es como que tenemos la mayor cantidad de tiempo pues para poder hacer los pedidos así más tranquilos. Hay más disposición también en cuanto a que los fines de semana uno se relaja, celebra, entonces también hay tiempo como para compartir en familia y aquí entre el postre. Así es. Algo que a mí se me escapaba. Se mencionaba que la cocina de la chele pues es parte también del modelo de negocios pero ustedes también obviamente tienen su tiempo libre, su tiempo de ocio. ¿En qué emplean ustedes prácticamente todo este tiempo para poder mejorar la calidad de hecho de los productos? Bueno, como te mencionaba ahí buscamos estar tomando cursos en internet prácticamente es como donde yo tomé el curso del Healthy esa página constantemente ofrece cursos. entonces ahí es donde estoy metiéndome en el tiempo libre o incluso a veces en las noches porque en la semana es como hay una baja de pedidos como te digo lo fuerte es para el fin de semana. Entonces aprovecho ese tiempo para estar ahí revisando recetas viendo cómo poder hacer nuevas combinaciones ya cuando de verdad nos queremos desconectar de todo con mi esposa pues vamos a visitar a nuestras familias o nos reunimos con amigos o salimos a pueblear así turismo interno a conocer así lugares que no hemos ido pero que tal vez vemos ahí en la publicidad en Facebook e Instagram a desconectarnos un rato porque también pues se necesita el descanso. Así es sí hay que reiniciarse como el autocuido es indispensable porque si no de repente algo puede fallar en el modelo de negocios si no queremos eso. No, de hecho caes en una rutina y a veces como que ya dejas de verlo como algo que te relaja que te divierte porque en realidad bueno a mí ya te digo hay días que tengo súper cansado por el trabajo termino mi jornada es como que a hornear a meterme a la cocina a apoderarme de la cocina y mi esposa es como que mira me dice estás bien cansada pero en realidad ni se siente el tiempo porque es algo que disfrutamos pero cuando no te tomas tu tiempo para desconectarte puedes caer que ya no vas a disfrutar ese proceso sino que vas a caer en un estrés entonces no salís de nada porque si uno cocina enojado eso se siente eso te doy feliz no es lo mismo que hagas un postre ahí feliz que yo ponga ahí mi playlist mi música y me ponga alegre que cantando y que esté ahí literal no siento el tiempo igual él ahí ayudándome entonces no sentimos el tiempo pero ya si hay días que si necesitamos como desconectarnos y ya dedicarnos tiempo también a nosotros ay que lindo esa parte de no y es cierto cuando uno cocina con amor lo percibe así es que ya aquí ya escucharon cuál es la receta mágica así es el toquecito de amor y de alegría agradezco mucho Ivania por la entrevista realmente hemos conocido acá bastante hemos aprendido y yo los invito para que se contacten ya acá están los números las redes y ya escuchamos cuál es todo el proceso para poder reservar y que luego pues usted pueda degustar de toda esa gama de productos vaya haciendo aquella listita para que usted vaya tomando en cuenta qué fin de semana va a pedir qué postre verdad igual ahí vamos a seguir notificando avisando generalmente avisamos lunes o martes que fin de semana vamos a ir a Chalate para llevar los pedidos y estamos totalmente a la orden para cuando quieran hacer sus encargos ahí los llevamos con mucho amor y siempre con una sonrisa para que ustedes disfruten algo diferente con su familia y gracias por la oportunidad también por la entrevista y por dar a conocer nuestro emprendimiento muchas gracias no olviden por favor suscribirse al canal comentar y desde luego no olviden ahí su like verdad en las diferentes redes tanto de la cocina de la chele como de ph así es que nos vemos en la próxima entrevista saludos ok adiós no